Debes brindar amor para después perdir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un viaje de ida, hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves, campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Ya eres permitido y levantarse es obligado, no pides pierdas al vecino si de cristales tu te caldo Pero que ladras, no te asustes, nunca te morderás Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas Tiene la vida, ábre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen las cosas bandejas